Va a cantar nuevamente Ricardo, que no cuente lo de antes para nada porque no fue ningún fallo de él, sino fue musicalmente. Entonces queda cero, porque si es un fallo de él o se equivoca, no es el problema. Pero en este caso hay que puntuar lo que ahora vaya a hacer. Amigo Ricardo, gracias a ti, pero siempre repasa los playas en casa. ¿Qué no vas a cantar? Bueno, pues para continuar con Nino, que le he contado la canción, voy a contar otra de Nino, América. ¡Vamos a América! ¡A América pasa! Vale, gracias. ¿Ya? Ya. Donde el fuego es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas. Con el fuego se hace amor, el río es abrador y el monte es el mar. Hoy me encuentro un lugar para los dos en esa nueva tierra. América, es América, todo un inmenso jardín y eso es América. América, cuando Dios se duele, el suelta en la vida. América, es América, todo un inmenso jardín y eso es América, todo un inmenso jardín y eso es América. El ritmo de un tambor en las praderas, al padre de Arnaipa, de un pueblo que aún no ha roto sus gobernas. América, es América, todo un inmenso jardín y eso es América. América, es América, todo un inmenso jardín y eso es América. América, cuando Dios se duele, el suelta en la vida. América, es América, es América, todo un inmenso jardín y eso es América. América, cuando Dios se duele, el suelta en la vida. Vale, muchas gracias.